Nos da muchísimo gusto que esté nuevamente con nosotros aquí en el estudio Margarita Martínez, ella es subdirectora de análisis e investigación del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosque del Senado de la República, con un tema que ha sido retomado por muchísimos medios de comunicación en todo el mundo, analistas, en fin, el primer año de Donald Trump. Margarita, qué gusto que estés aquí. Gracias, gracias por la invitación, buenos días. Bienvenido, feliz año Margarita. Igualmente. ¿Qué, caos, furia o qué? Un poco de todo. Obviamente en el centro estamos analizando, planeamos publicar algo la próxima semana sobre el año de Trump. Yo creo que hay varios aspectos a destacar, muchísimos en realidad. Uno de los más importantes claramente es la cuestión comercial. Hemos visto una continua retórica de proteccionismo comercial por parte de Donald Trump, que obviamente nos está afectando directamente a nosotros. Como ya sabemos, las rondas de la renegociación o modernización del Telecán no han llegado a algo concreto. Seguimos a la espera. Está por iniciar la sexta ronda el próximo 23 de enero. Entonces estamos ahora sí que pegados a las noticias y a ver qué informan los negociadores mexicanos. Y bueno, aparte de que nos afecta directamente, lo hemos visto también con otros países. Trump ha declarado en varias ocasiones que no le interesan los pactos comerciales a nivel multilateral, que él busca hacerlo de manera bilateral. Entonces, bueno, nosotros somos un caso muy específico, pero también lo hay con otros países como en Asia. Se salió del TPP, busca revisar su acuerdo con Corea del Sur, etc. Y eso es por cuestiones comerciales, pero también tenemos otros aspectos más humanos, como la cuestión migratoria, y que hemos visto a lo largo del año un importante número de acciones por parte de la administración republicana. Las hemos comentado en muchas ocasiones aquí con ustedes. La más importante para México creo que es el tema de los jóvenes Dreamers, de la eliminación del programa DACA. Y también viene acompañado de otra serie de acciones ejecutivas que Trump hizo iniciando su mandato. Trump entra el 20 de enero y para el 27 estaba emitiendo el veto migratorio, que claramente nos dio una pauta de lo que quería y continuó. El veto migratorio ya pasó por ahora sí que tres versiones. Y lo último que sabemos es que la Suprema Corte dejó que la tercera versión, que las disposiciones de esta versión continúen. Entonces, pues sí, la verdad, se considera una victoria para la administración de Trump. Y en cuestiones también migratorias está recientemente este anuncio de quitar el estatus temporal de protección a los salvadoreños, cosa que ya lo ha hecho con los haitianos y que hizo con los nicaragüenses. Y estamos a la espera de ver si anuncia algo con respecto a algunos países africanos y con los hondureños. Ha sido muy difícil asimilar este primer año de Donald Trump, precisamente por este tipo de comentarios tan desorientados, tan exorbitantes, tan extremos. Desde tu perspectiva, los mensajes de Trump, los twitters de Trump, sobre todo relacionados con el muro, sobre todo relacionados con la migración, lo del telecán, se ha construido mejor la idea de que es una estrategia política a la hora de negociar. Como decías, estamos a punto de entrar en una mesa otra vez de la sexta ronda de renegociación del telecomercio el próximo martes. Y es habitual que Donald Trump, al acercarse a este tipo de negociaciones tan complejas, él empiece a utilizar este tipo de mecanismos en Twitter o obviamente en declaraciones ante los medios públicos. Ya no impacta tanto, por ejemplo, en la paridad dólar-peso. Antes afectaba inmediatamente, todos nos poníamos a temblar, creíamos que de forma unilateral se iba a salir. Ahora ya no se ha visto tanta esa reacción negativa. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que el gobierno mexicano y los mercados ya han entendido de alguna manera cómo se maneja el proceso por parte del propio presidente Donald Trump, porque su equipo de negociación es otra cosa. Y claramente es extremadamente mediático y, como mencionas tú, lo sabemos por sus tuits, por sus declaraciones, pero, de nuevo, vamos en la sexta ronda de siete, si no me equivoco, y todavía no hemos concluido el proceso. Pero más aún todavía, que es muy importante, todavía no hemos tenido un momento en el que él anuncia una posible denuncia por parte de Estados Unidos, es una cosa que es realmente importante, quiere decir que hay interés y que hay interés de poder acordar algo. Ahora, no quiero venir en tres semanas y tener alguna mala noticia, porque sabemos que él es impredecible, pero creo que en ese tema sí tiene muchos actores alrededor que lo están presionando y que lo mesuran de alguna manera para no denunciar precipitadamente el telecánico. Margarita, lo que muchos nos preguntamos es, ¿ese estirar y afloje forma parte de una estrategia? ¿Será un parte también de la personalidad de Trump? Es decir, ¿hay una estrategia clara para tener así a sus contrapartes, como a la expectativa de qué es lo que pueda surgir, a fin de poder lograr algo? Sí, esto es una pregunta interesante, justo estaba leyendo hace días un análisis de los reporteros que cubren la Casa Blanca y lo que decían en su mayoría es que es impredecible y que ya están acostumbrados a que cualquier cosa puede pasar y que ya nada los sorprende. Perdón, porque además hay una impresión de que hay hasta contradicción con sus propios funcionarios. Sí, definitivamente. Creo que el gabinete de Trump es una contraparte muy importante en todos los aspectos. Tiene gente muy capacitada en algunas secretarías, en otras secretarías no tantas, dependiendo del análisis una a una, pero al menos en el Departamento de Defensa, en el Departamento de Seguridad Interior, tiene gente que está capacitada en esos rubros. En otras no tanto, pero los cambios que ha hecho en el gabinete han sido muy importantes, sobre todo el haber acercado a John Kelly como jefe de gabinete, que creo que es un contrapeso importante para Trump, que es muy mediático, y John Kelly no lo es. De hecho, en días recientes, si no es que ayer o antier, traen ahí como una discusión entre que México no va a parar por el muro y que sí y que no. Entonces, de nuevo, venimos a lo mediático, pero realmente el trasfondo es que en el presupuesto que están negociando en el Congreso, John Kelly fue con los, bueno, los demócratas fueron con John Kelly, tuvieron una reunión y él les dijo, no se preocupen, no vamos a necesitar dinero para el muro. Muy bien, Ana, pues te agradecemos mucho que hayas estado, por lo pronto ya termina su primer año. Está consolidado y ya estamos pensando más bien en la próxima reelección, no tanto en que se pueda apartar. En fin, gracias, Ana, por estar con nosotros. Un saludo hasta Mazatlán.